Tras la muerte de Aureliano, el ejército no quiso elegir emperador puesto que tenían remordimiento por la muerte de tan excelente príncipe, y el senado tampoco quería escoger un emperador que posiblemente no fuera del agrado de las tropas, de modo que hubo un interregno de varios meses en el que ni las legiones ni el senado querían nombrar al nuevo emperador. Finalmente escogieron a Marco Claudio Tácito, quien para nosotros tiene un origen incierto. Algunos sostienen que podía provenir de la zona del Danubio como muchos emperadores de su época. Otros dicen que era italiano. Lo cierto es que era un importante senador al momento de la muerte de Aureliano. Era princeps senatus cuando ascendió a la púrpura. Una de sus principales medidas fue acabar con los responsables de la muerte de Aureliano y luego nombrar a su hermano Marco Anio Floriano como perfecto del pretorio. Ambos lucharon contra los bárbaros Erulos, Godos y Alanos. Después de esto, Tácito planificó una campaña contra los alamanes y francos, pero murió de forma repentina. Suscríbete para más historia antigua e historia de Roma.